¿Qué pasa con una hierba? Ay, hijo. Ya todo el sol, ¿eh? Es el cabello de Juan. ¿Es el cabello de Juan? Sí. Es el cabello de Juan. Sí, es el cabello de Juan. ¿Pero con quién viene? No sé, lo viene montando alguien. No, no es el cabello de Juan. Es Juan. Es Juan. No, Es Juan. ¿Cómo que no velo? Es Juan. Es Juan, Es Juan. Te dije que iba a volver, coronado. ¡Te lo dije! ¡Juan! 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 ¡Regresaste, Juan! ¡Juan! ¡Regresaste, Juan! ¡Juan! ¿Estás bien, Juan? ¡Mendios a Dios! ¿Pues dónde estabas, Juan? ¿Dónde estabas? Vale más que un buen amor